Música Cada rato se ve mucho traco aquí Y de día, de día, soy a mediodía Bueno, las mías me las tracaron a las 8 en punto de la mañana Y ahí estamos, aquí se les tiraron Ahí, en la mañana, como a las 8 también Al hijo mío lo atracaron y le pusieron una pistola ahí Le dijeron dame el celular y él se lo entregó Porque la vida vale más que un celular Y a mí, como a las 8, me atracaron frente a mi casa para quitarme el celular Cuando yo llamé vecino, de una vez ellos se embalaron Y era para acá, muchos atracos, a cualquier hora, muchos delincuentes y de todo Y, como te digo, es bueno que manden policía para que patrulle para acá Porque muchos delincuentes y muchos atracadores hay Y vienen de otro barrio y los de aquí mismo, del barrio también ¡Gracias por ver!